Bueno, a continuación les explico un ejemplo donde se aplique el criterio de estabilidad de Naiky. Entonces tenemos la función del lazo abierto, GbS, HbS igual a K sobre S factor de S más 4, factor de S más 5. Entonces primero establecemos las trayectorias, la trayectoria de Naiky. Entonces tenemos que aquí hay una singularidad, aquí en la ecuación vemos que hay una singularidad cuando S es igual a 0, estamos en el origen. Entonces por ello colocamos una semicircunferencia donde prohibimos el punto. Hay que recordar que evaluamos únicamente las trayectorias en el semiplano derecho. Por ello es que el punto menos 3 y menos 5 no nos interesa. Entonces el tramo 1 es este. Vemos que W varía desde 0 por la parte derecha hacia infinito. El tramo 2 es la semicircunferencia contra el infinito, variando desde infinito hasta menos infinito la frecuencia angular, W. Luego tenemos el tramo 3, que varía W desde menos infinito hasta 0 por la izquierda. Y por último la semicircunferencia de radio tendiendo a 0, variando W desde 0 por la izquierda hasta 0 por la derecha. Entonces primero analizamos el tramo 1. Como dije, el tramo 1, W varía desde 0 por la derecha hasta el infinito. Entonces reemplazamos S igual a JW en la función. Entonces tenemos aquí, reemplazamos, luego multiplicó JW por estos términos y tengo esta ecuación. Luego multiplicó término a término y detengo esta ecuación. Y aquí ya factorizo o agrupo la parte real y la parte imaginaria para luego separarlas y poder analizar mejor el problema. Entonces para ello multiplicamos por el conjugado arriba y abajo y obtenemos la siguiente ecuación. Seguimos operando un poco más para obtener una ecuación más simplificada. Para la parte real dividimos sobre W. Ya tenemos esta es la parte real y esta sería la parte imaginaria. Entonces aquí W lo dividimos sobre W al cuadrado en el denominador y aquí tenemos esta parte. Para la parte imaginaria dividimos sobre W y aquí tenemos esta ecuación. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar los límites de W. Que como dije van de 0 a infinito. Entonces cuando el límite de W tiende a 0 por la derecha, la función del lazo abierto, tenemos que la ecuación queda menos 9K sobre 400 menos 2 a infinito. K es la amplitud, podríamos decir que es la amplitud. La otra es el límite cuando W tiende a infinito de la función del lazo abierto y obtenemos que nos da menos 0, menos 0, menos 0, menos 0 J. Entonces como vemos, pudo haber, había un cambio de cuadrante y por ello analizamos el corte, los cortes con el eje real. Entonces para ello lo que hacemos primero es igualar a 0 la parte imaginaria. Entonces obtenemos que Y y W es igual a raíz de 20. Ahora con este valor reemplazamos la parte real y así obtener el punto de corte. Entonces tenemos que nos da que el punto de corte es en menos K sobre 180. Ahora podemos ver el dibujo del tramo 1. Tenemos aquí que arrancaba desde 0, cuando era 0, W por 0, obteníamos un punto real menos J infinito. Podríamos decir que es por acá, que es el real, y menos J infinito, menos J infinito. Luego obtenemos que cuando W es bien de infinito, estamos en el punto 0, 0, o sea el origen. Y para obtener un, como una gráfica un poco más, más adecuada, se obtuvo el, se obtuvo el corte. Que es en menos K sobre 180 de este corte, nos sirve mucho para la estabilidad, nos sirve para saber hasta donde el sistema es estado. Listo, lo siguiente que haremos es ver el tramo 2. Entonces decimos que el tramo 2 es la semicunferencia de raíz infinito, y donde varía el ángulo desde infinito hasta menos infinito. Entonces, lo que hacemos es reemplazar AS por RE a la Jθ, donde entonces es la semicunferencia, y la semicunferencia IR es el radio que lo vamos a hacer tender a infinito. Entonces, primero operamos, lo reemplazamos a S, obtenemos esto, luego hacemos el límite cuando R tiende a infinito, la función, y obtenemos que estos términos se desprecian, y obtenemos R al cubo, K sobre R al cubo por E a la menos J3θ, pero como R tiende a infinito, entonces esta parte de la función tiende a cero, entonces tenemos que la gráfica va a ser, va a ser con un radio muy pequeñito, un radio que tiende a cero, y nos va a ir variando, donde nos va a ir variando, en sentido contrario. Entonces, evaluamos ahora la función en los diferentes valores de teta, que decíamos que variaba desde 90, perdón, no lo dije, pero aquí vemos que la función varía desde un ángulo de 90 grados hasta menos 90 grados. Entonces, entonces tenemos aquí, perdí, bueno aquí tenemos la función, eso, reemplazamos cuando es 90, tenemos que el ángulo es de menos 270, este es el límite, luego reemplazamos en cero grados, obtenemos que es cero E a la cero, y ahora el teta, el límite es de menos 90, y obtenemos que es cero E a la J270, entonces vemos que hacemos una circunferencia donde partimos desde un ángulo de menos 270, esta, dale la vuelta y llegará al ángulo de menos 270, y tenemos el ángulo de menos 270, aquí, y comenzamos a recorrerlo, lo recorremos, llegamos a cero, esta parte, donde nos dice que llegamos a cero, y seguimos hasta, volver otra vez hasta el ángulo de 270, y decimos que este radio es extremamente chiquito, tendría a cero, lo otro, es el tramo, es analizar ahora el tramo 3, entonces para el tramo 3, lo que hacemos es, reemplazar a S igual a JW, y variamos a W, desde 0 por la izquierda, hasta infinito, tenemos aquí, el tramo 3, que es otra, el tramo 3, perdón, que es esta recta, que está en el eje imaginario, que es de menos infinito, hasta 0, entonces, si nos damos cuenta, este análisis es el mismo que hicimos en el tramo 1, solo que los intervalos varían, ahora son diferentes, entonces, bueno, reemplazamos, hacemos lo mismo que en el de ahorita, reemplazamos, bueno, utilizamos bien, utilizamos la ecuación que ya habíamos hecho en el tramo 1, y evaluamos los límites, entonces decimos que cuando es, W tiende a infinito, nos da menos cero, menos cota sub cero, este punto, y cuando W tiende por la, por la izquierda, tenemos que es menos k, 9, sobre 400, más cota infinito, aquí ya nos dio, nos dio, un signo contrario, al que nos había dado acá, y esto es porque el límite, tiende por la izquierda, entonces tenemos que la gráfica, esta gráfica va a ser el reflejo de la del tramo 1, el reflejo sobre el eje real, esta gráfica 3, el tramo 3, lo tenemos acá, entonces decíamos que cuando W tendía a cero por la izquierda, nos daba un punto, en el eje real, más cota infinito, acá, decimos que cuando W tiende a infinito, teníamos el origen, y aquí es el mismo corte, listo, por último, evaluamos el tramo 4, el tramo 4, es la semicunferencia, de radio que tiende a cero, y el ángulo varía, igual que en el tramo 2, tenemos desde menos 90, hasta 90, tenemos aquí, en la trayectoria, en la equis, podemos hacer la semicunferencia, le hacemos un análisis muy parecido al tramo 2, y reemplazamos a s, por exilo e a la j de teta, y reemplazamos, y aquí vemos que, aquí se expresa por lo que W tiende a cero, y esto tiende a cero, entonces tenemos lo siguiente, que es que el límite cuando exilo tiende a cero, de la función de lazo abierto, es esto, y como esto es cero, primero, sacamos esta parte, la parte del ángulo, y nos queda k sobre exilo 4, 4 por 5, de a la menos j de teta, y aplicamos el límite, y nos da que, como el cero está en el dominó menor, la función tiende a infinito, entonces ahora evaluamos la función, en diferentes valores de teta, para ver su comportamiento, digamos en los puntos límites, 90 y menos 90, y en cero, entonces reemplazamos en 90, y obtenemos, el ángulo, que es la misma, nos va a dar, una misma circunferencia, en el mismo sentido, de diferencia del otro, era, una circunferencia en sentido contrario, la original, entonces listo, que tenemos, reemplazando cada uno, y aquí tenemos, la circunferencia de A, vemos que comienza en un ángulo de menos infinito, en un ángulo, un radio infinito, en el ángulo desde menos 90, acá, y la vamos recorriendo hasta acá, armamos, un radio infinito, con ángulo de 90 grados, entonces por último, unimos los tramos, y construimos la gráfica, de Nike, y con ello se concluye, si el sistema es estable o no, entonces aquí tenemos, las circunferencias, las circunferencias, las que veamos ahorita, esta es la del tramo, la del tramo 1, esta es la del tramo 2, y aquí, la parte del, del tramo que acabamos de hacer, tramo 4, listo, entonces decimos que el sistema es estable, porque cumple el criterio de estabilidad, debido a que no, no hay rodeos, y no incluye, al punto menos, 1, más J sub 0, y decimos que además, el rango de K, para que el sistema sea estable, debe estar entre este rango, también vimos que la función, incluye, ceros, no incluye, polos, en el semiplano derecho, como decíamos, anteriormente, en lazo abierto, P debe ser igual a 0, no hay ningún polo, listo, listo,